Hoy te presentamos un despliegue de moda con desfiles del Puerto Rico High Fashion Week. Veremos propuestas del evento más importante en el área azul, el South Fashion Week. Y para los chicos, tenemos unas propuestas del evento Men's Fashion Show. Esto y mucho más por aquí en tu programa favorito, EgoTV. Saludos a todos, soy Neira Álvarez y les doy la bienvenida a otra edición más de tu programa favorito de moda y belleza en Puerto Rico. Esto es EgoTV. Y hoy vamos a comenzar rápidamente porque le tenemos un despliegue de vestidos para todos los gustos. Y es que como estamos en esos días de tanta fiesta, queremos mostrarles muchísimas opciones y propuestas de nuestros espectaculares diseñadores. Así que vamos a ver parte de lo presentado en el reciente evento del Puerto Rico High Fashion Week, donde los diseñadores Joseph Taponte y Ruchelli Heike nos presentaron su propuesta para la próxima temporada. Adelante. Hola mis amigos, soy EgoTV Díaz y nos encontramos en la duodécima edición del Puerto Rico High Fashion Week. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver lo que está sucediendo en el backstage. Me acabo de encontrar nada más y nada menos que con Ruchelli Heike. Ruchelli, cuéntame un poco de dónde viene la inspiración de todas estas chicas tan espectaculares que estás preparando hoy. Ok, la inspiración vino de la India Imperial que fue la época en la que Inglaterra tenía posesión de India. Ahora estamos trabajando el blanco, el ivory, las transparencias, el color piel y les estamos dando tonos de color en el violeta, el turquesa y el magenta. Bueno, pues entonces no nos queda más nada que decirles. No se pierdan la colección de mi nueva amiga aquí, Ruchelli Heike en Puerto Rico High Fashion Week. No se pierdan la colección de mi nueva amiga. No se pierdan la colección de mi nueva amiga. No se pierdan la colección de mi nueva amiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.